Siendo las 14.30 aproximadamente, nos llaman por un incendio en el kilómetro 420 de la autopista hacia el norte. O sea, un incendio de campo. Cuando nosotros llegamos, nos encontramos con que posiblemente el incendio se haya originado en la banquina de la autopista, pero ya había empezado a quemar el campo lindante donde había rastrojo de maíz. Entonces, bueno, nosotros fuimos con tres unidades de acá. También pedimos colaboración a los bomberos de Marcos Juárez, que vinieron con dos unidades más. Estuvimos trabajando y cuando logramos extinguir el incendio, posiblemente se hayan quemado unas 10, 15 hectáreas. Las condiciones climáticas del día de ayer y la sequía general que hay, la verdad que hacen que el fuego se propague rápidamente. Hay que recordar siempre que en esta época del año, ya de por sí está prohibido dentro de la provincia prender fuego para lo que sea. Y bueno, con estas condiciones la verdad que es mucho peor. También, mientras estábamos en el lugar, cerca de las 5 y media de la tarde más o menos, nos informan de un incendio que se estaba originando dentro de la localidad. Así que algunas dotaciones de nosotros ya se habían vuelto acá a Roca. Ellos acudieron y se encontraron con un principio de incendio, la verdad muy menor, en un baldío, que era el incendio de Pastizal. Así que bueno, se dedicaron ahí a extinguir eso y regresaron al cuartel. Pero no ocasionó grandes daños. Gracias. 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 Gracias.